Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios preside el destino de toda la humanidad. Como miembros de la raza humana y cristianos devotos, es responsabilidad y obligación de todos nosotros ofrecer nuestra mente y nuestro cuerpo para el cumplimiento de la comisión de Dios, porque todo nuestro ser vino de Él y existe gracias a su soberanía. Si nuestras mentes y nuestros cuerpos no son para la comisión de Dios ni para la causa justa de la humanidad, nuestras almas se sentirán indignas de aquellos que fueron martirizados por causa de la comisión de Dios y aún más indignas de Dios que nos ha provisto todo. Dios creó este mundo, creó a esta humanidad y además fue el arquitecto de la antigua cultura griega y la civilización humana. Sólo Dios consuela esta humanidad y sólo Él cuida de ella noche y día. El desarrollo y el progreso humanos son inseparables de la soberanía de Dios y la historia y el futuro de la humanidad son inextricables de los designios de Dios. Si eres un cristiano verdadero, creerás sin duda que el auge y la caída de cualquier país o nación ocurren de acuerdo con los designios de Dios. Sólo Él conoce el destino de un país o nación y sólo Él controla el curso de esta humanidad. Si ésta desea tener un buen destino, si un país desea un buen destino, entonces el hombre debe postrarse ante Dios y adorarlo, arrepentirse y confesarse ante Él. Si no, la suerte y el destino del hombre serán una catástrofe inevitable. Echa un vistazo a la época en que Noé construyó el arca. La humanidad era profundamente corrupta. Las personas se habían desviado de la bendición de Dios. Él ya no cuidaba de ellos y habían perdido sus promesas. Vivían en las tinieblas, sin la luz de Dios. Entonces, los hombres se volvieron licenciosos por naturaleza y se abandonaron a sí mismos a una depravación horrible. Tales personas ya no podían recibir la promesa de Dios. No eran dignos de ver su rostro ni oír su voz, porque lo habían abandonado. Habían dejado de lado todo lo que Él les había concedido y habían olvidado sus enseñanzas. Su corazón se apartaba más y más de Dios. y conforme lo hacía, se volvieron depravados más allá de toda razón y humanidad y cada vez más malvados. Entonces, caminaron cada vez más cerca de la muerte y cayeron bajo la ira y el castigo de Dios. Sólo Noé adoró a Dios y se apartó del mal y por eso fue capaz de oír su voz y sus instrucciones. Él construyó el arca siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios y allí reunió a toda forma de criaturas vivientes. Y de esta manera, una vez que todo se había preparado, Dios desató su destrucción sobre el mundo. Sólo Noé y los otros siete miembros de su familia sobrevivieron a la destrucción, porque Noé adoró a Jehová y se apartó del mal. Ahora, mira la era presente. Los hombres justos como Noé que podían adorar a Dios y apartarse del mal han dejado de existir. Aún así, Dios sigue siendo misericordioso con esta humanidad y todavía la absuelve durante esta era final. Dios busca a aquellos que anhelan que Él aparezca. Busca a aquellos que son capaces de oír sus palabras, los que no han olvidado su comisión y le ofrecen su corazón y su cuerpo. Él busca a aquellos que son obedientes como bebés ante Él y que no se le resisten. Si te dedicas a Dios sin impedimento de ningún poder o fuerza, entonces Dios te mirará con buenos ojos y te concederá y te concederá sus bendiciones. Si tienes una posición alta, una reputación honorable, si posees un conocimiento abundante, si tienes muchas propiedades y muchas personas te apoyan, pero estas cosas no te impiden venir ante Dios para aceptar su llamamiento y su comisión, para hacer lo que Él te pide, entonces todo lo que haces será la causa más significativa de la tierra y el proyecto más justo de la humanidad. Si rechazas la llamada de Dios por causa de tu estatus o de tus propios objetivos, todo lo que hagas será maldito y será incluso detestado por Dios. Quizás seas presidente, científico, pastor o un anciano, no importa cuán elevado sea tu oficio, si te apoyas en tu conocimiento y capacidad con relación a tus proyectos, siempre serás un fracaso y serás alguien sin las bendiciones de Dios, porque Él no acepta nada de lo que haces ni admite que tus proyectos sean justos ni acepta que estés trabajando para el beneficio de la humanidad. Él dirá que lo único que haces es usar el conocimiento y la fuerza de la humanidad para alejar al hombre de la protección de Dios y que se hace para negar sus bendiciones. Él dirá que estás llevando a la humanidad hacia las tinieblas, hacia la muerte y hacia el comienzo de una existencia ilimitada en la que el hombre ha perdido a Dios y su bendición. Desde que la humanidad inventó las ciencias sociales, la ciencia y el conocimiento ocuparon ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad y ya no hay espacio suficiente para que el hombre adore a Dios ni hay condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se ha hundido aún más abajo en el corazón del hombre. Sin Dios en su corazón, el mundo interior del hombre es oscuro, desesperanzado y vacío. Posteriormente, muchos científicos sociales, historiadores y políticos han saltado a la palestra para expresar teorías de ciencias sociales, la teoría de la evolución humana y otras que contradicen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar los corazones y las mentes de la humanidad. Así, cada vez son menos los que creen que Dios lo creó todo y son más los que creen en la teoría de la evolución. Más y más personas tratan los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante la era del Antiguo Testamento como mitos y leyendas. En sus corazones, las personas se vuelven indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios, al principio de que Él existe y que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para estas personas. Y el hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo por comer, beber y buscar el placer. Pocas personas tienen la iniciativa de buscar dónde Dios lleva a cabo su obra hoy o cómo preside y organiza el destino del hombre. Y de esta forma, sin el hombre saberlo, la civilización humana se vuelve cada vez menos capaz de cumplir los deseos del hombre e incluso todavía hay muchos que sienten que, viviendo en un mundo así, son menos felices que aquellos que ya han muerto. Hay incluso personas de países que solían ser muy civilizados que ventilan estas quejas. Y es que sin la dirección de Dios, por mucho que los gobernantes y sociólogos se devanen los sesos para preservar la civilización humana, todo es inútil. Nadie puede llenar el vacío en el corazón del hombre, porque nadie puede ser su vida y ninguna teoría social puede liberarlo del vacío que lo aflige. Ciencia, conocimiento, libertad, democracia, ocio, comodidad. Estas cosas solo le brindan un consuelo temporal al hombre. Incluso teniendo esto, el hombre sigue pecando inevitablemente y se queja de las injusticias de la sociedad. Estas cosas no pueden refrenar su anhelo y deseo de explorar. Esto es porque la humanidad fue creada por Dios y sus sacrificios y sus exploraciones sin sentido solo pueden llevarla a una angustia mayor y solo pueden causar que el hombre exista en un estado de miedo constante sin saber cómo afrontar el futuro de la humanidad ni cómo hacer frente a la senda que tiene por delante. El hombre incluso llega a temer a la ciencia y al conocimiento y más aún al sentimiento de vacío. En este mundo, vivas en un país libre o en uno sin derechos humanos, eres totalmente incapaz de escapar al destino de la humanidad. Seas gobernador o gobernado, eres totalmente incapaz de escapar del deseo de explorar el sino, los misterios y el destino de la humanidad. Mucho menos eres capaz de escapar al desconcertante sentimiento de vacío. Tales fenómenos, comunes a toda la humanidad, son llamados fenómenos sociales por los sociólogos. Pero ningún gran hombre puede surgir y resolver estos problemas. Después de todo, el hombre es hombre y ninguno de ellos puede reemplazar la posición y la vida de Dios. La humanidad no sólo requiere una sociedad justa en la que todos estén bien alimentados y que sea igualitaria y libre. Lo que necesita la humanidad es la salvación de Dios y su provisión de vida. Sólo cuando el hombre recibe la provisión de vida de Dios y su salvación puede resolver las necesidades, el anhelo de explorar y el vacío espiritual. Si las personas de un país o nación son incapaces de recibir la salvación y el cuidado de Dios, ese país o nación irá camino del deterioro hacia las tinieblas y Dios lo aniquilará. Quizá tu país hoy esté prosperando, pero si dejas que tu pueblo sea parte de Dios, entonces se verá cada vez más desprovisto de sus bendiciones. la civilización de tu país se verá cada vez más pisoteada y no pasará mucho tiempo antes de que las personas se levanten contra Dios y maldigan el cielo. Y así, sin que el hombre lo sepa, se arruinará el destino de un país. Dios alzará países poderosos para ocuparse de aquellos países que Él ha maldecido y podría incluso borrarlos de la faz de la tierra. El surgimiento y la caída de un país o nación dependen de si sus gobernantes adoran a Dios y de si guían a su pueblo para que esté más cerca de Dios y lo adore. Pero en esta era final, como los que buscan y adoran sinceramente a Dios son cada vez más escasos, Él concede un favor especial a los países en los que el cristianismo es la religión del Estado. Reúne a esos países para formar el relativamente justo campamento del mundo, mientras que los países ateos y los que no adoran al Dios verdadero pasan a ser los oponentes del campamento justo. De esta forma, Él no sólo tiene un lugar entre la humanidad en el que lleva a cabo su obra, sino que también gana países que pueden ejercer autoridad justa, permitiendo que se impongan sanciones y restricciones a las naciones que se resisten a Él. Pero, a pesar de esto, siguen sin surgir personas que adoren a Dios, porque el hombre se ha alejado demasiado de Él y se ha olvidado de Dios demasiado tiempo. En la tierra sigue habiendo países que sólo ejercen la justicia y resisten la injusticia. Sin embargo, esto está lejos de los deseos de Dios, porque ningún gobernante permitirá que Él presida su pueblo y ningún partido político reunirá a sus seguidores para adorar a Dios. Él ha perdido su lugar legítimo en el corazón de cada país, nación, partido gobernante e incluso de cada persona. aunque las fuerzas justas existen en este mundo, el gobierno en el que Dios no ocupa un lugar en el corazón del hombre es frágil. Sin su bendición, el ámbito político caerá en el desorden y se volverá incapaz de soportar un solo golpe. Para la humanidad, vivir sin la bendición de Dios es como vivir sin sol. Independientemente de la asiduidad con la que los gobernantes hagan contribuciones a su pueblo, sin importar el número de conferencias justas que celebre la humanidad, nada de esto revertirá la marea ni alterará el destino de la humanidad. El hombre cree que un país en el que las personas pueden comer y vestirse, en el que viven juntas pacíficamente, es un buen país y tiene buen liderazgo. Pero Dios no piensa así. Él cree que un país en el que nadie lo adora es uno que Él aniquilará. La forma de pensar del hombre está muy en conflicto con la de Dios. Así pues, si el jefe de estado de un país no adora a Dios, la suerte de ese país será trágica y el país no tendrá destino. Dios no participa en las políticas del hombre, pero controla el destino de un país o nación. Él controla este mundo y todo el universo. El destino del hombre y el plan de Dios están íntimamente relacionados y ningún hombre, país o nación está exento de la soberanía de Dios. si el hombre desea conocer su destino debe venir ante Dios. Él hará que los que le siguen y adoran prosperen y traerá decadencia y extinción a los que se le resisten y lo rechazan. Recuerda la escena bíblica en la que Dios lanzó la destrucción sobre Sodoma y piensa también cómo la esposa de Lot acabó siendo una estatua de sal. Piensa cómo se arrepintió de sus pecados el pueblo de Nínive en Cilicio y Cenizas y recuerda lo que siguió después de que los judíos clavasen a Jesús en la cruz hace dos mil años. Los judíos fueron expulsados de Israel y huyeron a países alrededor del mundo. Muchos fueron asesinados y todo el pueblo judío se vio sometido al dolor sin precedentes de la aniquilación de su nación. Habían crucificado a Dios cometieron un pecado atroz e irritaron su carácter. Se les hizo pagar por lo que hicieron y se les hizo cargar con todas las consecuencias de sus actos. Condenaron a Dios, lo rechazaron y por tanto sólo tenían un destino ser castigados por Dios. esta fue la amarga consecuencia y el desastre en el que sus gobernantes sumergieron al país y a la nación. Hoy, Dios ha regresado al mundo para realizar su obra. Su primera parada es el exponente del régimen dictatorial, China, el acérrimo bastión del ateísmo. Dios ha ganado un grupo de personas con su sabiduría y poder. Durante este periodo, el partido gobernante en China lo ha perseguido por todos los medios y lo ha sometido a un gran sufrimiento, sin un lugar donde poder apoyar la cabeza, incapaz de encontrar refugio. A pesar de esto, Dios aún continúa la obra que pretende hacer. Alza su voz y difunde el Evangelio. Nadie puede desentrañar la omnipotencia de Dios. En China, un país que considera a Dios como enemigo, él no ha cesado nunca su obra. Por el contrario, más personas han aceptado su obra y su palabra, porque Dios salva a todos y cada uno de los miembros de la humanidad en la mayor medida posible. Confiamos en que ningún país ni ningún poder puede interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra se resisten a su palabra e interrumpen y perjudican su plan, terminarán castigados por él. El que resista la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que lo haga será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir. Insto a las personas de todas las naciones, de todos los países e incluso de todas las industrias a escuchar la voz de Dios, contemplar su obra y prestar atención al destino de la humanidad con el fin de hacer que Dios sea el más santo, el más honorable, el superior y el único objeto de adoración entre la humanidad y permitir así a toda la humanidad vivir bajo la bendición de Dios. Así como los descendientes de Abraham vivieron bajo la promesa de Jehová y como Adán y Eva a quienes Dios creó primero, vivieron en el jardín del Edén. La obra de Dios avanza como una poderosa ola. Nadie puede demorarlo ni detener su marcha. Sólo aquellos que escuchan sus palabras con atención y lo buscan y tienen sed de Él pueden seguir sus huellas y recibir su promesa. Aquellos que no sufrirán un desastre abrumador y un castigo bien merecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!